Si estás pensando en construir una bomba de ariete de trabajo pesado para tu proyecto y quieres conocer todos los secretos y todos los detalles constructivos, has llegado al video correcto. Este equipo que les presento es un equipo de 1,5 pulgada de entrada hecho en acero al carbono cédula 40. Las bridas son de la norma ANSI, es decir, son bridas de catálogo. Si en tu sector no hay bridas ANSI y en su efecto hay bridas DIN, también puedes usar bridas de la norma DIN. ¿Por qué se utilizan estas bridas en lugar de las bridas artesanales que también se suelen usar en las bombas ariete? Porque con estas bridas nosotros ya podemos conocer la presión y la resistencia que ofrecen. Sin embargo, con las bridas artesanales no se pueden conocer estos valores o al menos no se los puede calcular con precisión. Los componentes más importantes de esta bomba están construidos basados en un estudio llamado Diseño óptimo y análisis de desempeño de un sistema RAM publicado por ResearchGate en donde se habla que principalmente una de las conclusiones es de que la ampliación debe ser antes de la válvula de impulso y es un diseño más óptimo que las bombas que tienen la ampliación justamente a la entrada de su cuerpo y esta bomba cumple con esa condición. Además, la válvula de impulso está diseñada bajo los parámetros dictados por este estudio. Ahora revisemos la anatomía de una bomba ariete. La bomba ariete tiene cuatro componentes principales. El primero es el cuerpo. En este caso es de una pulgada y media de diámetro. El segundo componente sería la válvula antirretorno que se encuentra aquí entre estas dos bridas. Ya lo vamos a ver con detalle. El tercer componente es el tanque acumulador. Y el cuarto componente que se indica en muchas ocasiones que es el más importante es la válvula de impacto, la que produce el efecto de golpe de ariete y donde se inicia el ciclo. Aquí ya tenemos más de cerca la parte del cuerpo. Inicia con un neplo roscado de una y media. Toda esta tubería es de acero al carbono, cédula 40. Está soldada con electrodo 6011. También podría ser roscada. El tema es que soldada nosotros podemos tener menor pérdida de fricción por los elementos. Pero también se puede hacer esta tubería roscada. La entrada tiene un ángulo de 22.5 grados, pero esto también puede cambiar de acuerdo a la necesidad. Podría estar 20 grados, 15 grados, 45 grados, de acuerdo a la necesidad. A continuación tenemos una T. La T es la que va a dar paso a la válvula antirretorno. Aquí tenemos una ampliación que tiene su razón de ser. Ya lo vamos a ver cuando destapemos esta parte. Y al final tenemos una ampliación, un codo, ¿verdad? Y una ampliación que da paso a la válvula de impacto o la válvula de impulso. Acá también tenemos una ampliación. De acuerdo al estudio al que hago referencia, se indica que este diseño es más óptimo que el diseño donde se hace la ampliación al inicio de la bomba. Indica de que de esta manera nosotros podemos tener menores pérdidas por fricción y podemos tener un mejor coeficiente de arrastre. Ese es el coeficiente con el que se calcula el peso de la válvula. Pero bueno, eso ya adentrándonos un poquito más en materia. Por ahora, esta es la descripción del cuerpo. Y adicionalmente también tiene sus soportes, que son ángulos de 2 pulgadas. Puede tener otros diseños, pero básicamente esta es la forma del cuerpo de una bomba de ariete. Bueno, una vez que ya retiramos el tanque, tenemos acceso a la válvula antirretorno. Esta válvula antirretorno permite la dirección del flujo solamente en un sentido. En el sentido que proviene del cuerpo de la bomba, más no puede retornar, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar los componentes. Tenemos una tuerca, anillo, soporte para resorte y el asiento de la válvula. Este asiento está fabricado en nylon y tiene en la base un empaque de neopreno que es el elastómero que ayuda a sellar. Podemos ver aquí estas perforaciones, estas perforaciones son las que van a permitir el paso del agua. Y acá, este perno inoxidable es un perno que está soldado en la parte inferior. Entonces, alrededor de este perno no tenemos salida de agua. Pero si tenemos por estas perforaciones, este asiento produce el sellado, a continuación, el resorte, el soporte superior, el anillo y la tuerca de seguridad. Esta brida es una brida ciega, originalmente es una brida ciega que está colocada al revés para aprovechar la parte plana de la brida y hacer estos trabajos en torno. Entonces, aprovechamos esta cara plana, la brida está al revés como le dije, y de esta manera construimos la bomba, la perdón, la válvula de retención. En algunos casos, este asiento se lo puede fabricar directamente de caucho o de neopleno, nitrilo o cualquier otro elastómero. Una ventaja de esta bomba es que todos los componentes móviles son de materiales que sufren corrosión fácilmente. De nylon, acero inoxidable, perno acero inoxidable. Por lo tanto, con eso garantizamos una vida útil de estos componentes más prolongada. Bueno, aquí ya he colocado el tanque, que es un tanque ebridado. Sobre la brida que contiene la válvula antirretorno. Y una de las ventajas de utilizar este tipo de bridas que tienen norma sobre las bridas artesanales, aparte de que conocemos la resistencia real que pueden resistir, es de que estas bridas están bien fabricadas en el sentido de que las perforaciones van a coincidir exactamente. Y eso me facilita a que yo pueda rotar este tanque de acuerdo a la conveniencia que yo quiera. Por ejemplo, esta descarga acá, la puedo, giro el tanque y la pongo de este lado. Este tanque tiene una descarga de una pulgada de este lado y otra descarga que está apuntando hacia mí, que no se ve en la cámara, que podemos utilizar ambas. Una la tapamos, utilizamos a conveniencia cualquiera de las dos o utilizamos las dos. Tal vez una para leer presión y otra para el suministro. Usualmente, estos diámetros, estos una pulgada de NPT, los reducen o se pueden reducir de acuerdo a la conveniencia. Podemos poner un bushing o un reductor y salimos con tres cuartos o con media pulgada. Originalmente está construido con una pulgada. A la parte de arriba está soldada una semisfera para mejorar la resistencia del tanque. No sé si se ve en la pantalla, en la foto general sí se nota, pero el tanque yo creería que es la parte más sencilla de todo el equipo en sí. Finalmente, llegamos a la parte considerada la más importante de una bomba de ariete, que es la válvula de impulso. Pero antes de continuar, y si todavía no te has suscrito a mi canal y es la primera vez por este canal, me presento. Soy Rubén Cobos, ingeniero especialista en sistemas de bombeo. Si las bombas y la hidráulica son temas a tu interés, te invito a que te suscribas a mi canal. Y continuando con la válvula de impulso, la válvula que produce el golpe de ariete, vamos a proceder a desarmarla. Esta válvula es, como ya lo saben, de una bomba de una y media, pero se amplía a tres pulgadas. Estas bridas son bridas ANSI, tres pulgadas, tres pulgadas, clase 150. Entonces vamos a desarmarla y ver cómo es internamente sus componentes. Todo lo que respecta a las dimensiones exactas de esta bomba, se los puede encontrar en mi página web, que les dejo aquí el link para que den una visita y si es de su interés puedan descargar los planos constructivos tanto de esta bomba de una y media como bombas de dos pulgadas, tres pulgadas, cuatro pulgadas, de prácticamente todos los tamaños. Seguimos con la desarmando. Los pernos obviamente están solamente puestos con la mano, no están ajustados. Los pernos para estas bridas son de cinco octavos, cinco octavos por tres pulgadas. Yo los he colocado en acero inoxidable, puede ser tal vez con acero grado 8 para aumentar la resistencia, pero con estos, según lo calculado, está muy bien. Voy a hacer un acercamiento para que veamos los componentes de la válvula de impulso más de cerca. Bueno, creo que en esta toma en contrapicado podemos ver con más detalle los componentes de la válvula. Y una vez retirados los pernos, procedemos a levantar y tener acceso al émbolo. Y adentro podemos ver de que el émbolo está dentro de una camisa, se puede decir, no exactamente una camisa, pero se encuentra en un espacio de tres pulgadas. Hay una ampliación de una y media a tres pulgadas. El émbolo trabaja concéntrico a esta apertura. Voy a desarmar esta parte del émbolo para que se pueda ver cuál es su forma, su configuración. Este es el émbolo. Esto fue construido con un perno de acero inoxidable. Y este émbolo fue construido en acero inoxidable de igual manera. Y está la cabeza perdida dentro de este émbolo, soldado y tapado. Por eso se ve como una sola pieza. Sin embargo, son dos originalmente. Tiene esta forma, esta forma de gota. Es importante también darle para poder tener un mayor recorrido del caudal. No debe ser plana, debe tener esta configuración. A continuación, veamos la brida de soporte. Este émbolo va a sellar en esta brida con este empaque de neopreno. Sella en esta cara debe ser un sello hermético. En la brida, que esta brida también originalmente fue una brida ciega, también se la trabajó en el torno para hacer esta perforación, pero con una salida cónica. Esta salida también es importante que sea cónica para permitir una mayor salida del agua. Si la hacemos cilíndrica, no va a tener esa facilidad que la tiene en esta configuración cónica. La guía que tiene el vástago, ahora es el vástago, esta parte de aquí, está hecha con un bocín, un bocín que está soportado en un perfil C. Aquí dentro hay un bocín de teflón, aquí le saqué este anillo, aquí podemos ver el bocín de teflón, que nos permite de que este émbolo, con su vástago puedan tener un juego deslizante, más no un juego ajustado, ya que este émbolo debe subir y bajar libremente, de esta manera. Como pueden ver, aquí abajo, este émbolo sella con esta cara de neopreno, con este empaque de neopreno, y a su vez, este mismo empaque de neopreno, sella con el labio o la ceja de la brilla base. Va en esta posición. Si lo soltamos, mire qué pasa, se va, mira qué pasa, se va completamente hasta el fondo. Entonces, a continuación, ponemos un anillo, y este elemento también es importante, porque es un anillo de neopreno, que lo que nos va a dar, es que cuando el émbolo caiga, no choque con demasiada fuerza, con la tuerca que nos va a calibrar la carrera. Colocamos la tuerca, y podemos poner una contratuerca. Y de esta manera, aseguramos esta carrera. Si queremos aumentar la carrera, llevamos este juego un poco más arriba, y la carrera aumenta. Si nosotros quisiéramos disminuir más la carrera a esta carrera mínima, tendríamos que poner más empaques de neopreno en este sitio, para reducir más la carrera. Ahora, en el caso que necesitemos colocar peso, debido a la columna inicial de agua, podemos colocarlo en esta parte. aquí tenemos un peso mayor, un peso añadido a la válvula, y también podemos colocar un peso aún mayor. aquí lo tenemos. Es recomendable de que, en lugar de utilizar este tipo de tuercas, que son tuercas simples, coloquemos tuercas de seguridad. Es una recomendación. Así como también hay una tuerca de seguridad en la válvula antirretorno, aquí también es recomendable colocar una tuerca de seguridad. Entonces, básicamente, esa sería la estructura de una válvula de impulso. Una vez vista la válvula de impulsión, hablemos un poco de la instalación. En la instalación, en este caso que tenemos una pulgada NPT, roscado NPT, debemos colocar, puede ser tres cuartos o media pulgada. Eso va a depender de la aplicación que tú tengas. Entonces, a partir de este neplo, debemos salir con una T. En esta T, en la parte vertical, debemos colocar un manómetro. El manómetro es un instrumento bastante importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar la indicación, nos va a sugerir o podemos interpretar a qué altura está llegando el agua. Entonces, es un instrumento que nos va a permitir no trabajar a ciegas en una instalación. A continuación de esa T, colocamos una válvula de cierre y a continuación de la válvula, nuestra línea ya de distribución. Esta línea debe estar hecha con materiales apropiados para soportar la presión que produce este tipo de bombas. ¿Por qué? Porque muchas veces se requiere que el agua llegue a alturas de 60 o de 100 metros. Cuando necesitamos ese tipo de alturas, necesitamos ejercer mucha presión en los componentes, en estas mangueras, en estas líneas de distribución. Entonces, no se puede escatimar en el tipo de material para soportar esas presiones. Debemos recordar de que 100 metros equivalen a 140 PCI. Si estás familiarizado con los PCI, puedes darte cuenta de que eso es una presión bastante alta. Es decir, no es la misma presión que nosotros tenemos en las cañerías de la casa. Es muchísimo, muchísimo más. En el próximo video, vamos a poner esta bomba a trabajar en una aplicación real. Y hasta eso, te invito a que veas los otros videos de mi canal. Y si ese video ya está listo, te lo dejo por aquí en esta parte. Por esta parte va a salir ese video de una instalación real y puesta en marcha de esta bomba. Te agradezco mucho por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos en una próxima ocasión.